O por simplemente estar aquí en la ciudad, con ese fondo esplendoroso, después del 15 del grito, que todavía gritamos. Que todavía gritamos, gracias a Dios, fíjate, hay otros y realmente de compañeros de escuela o de trabajo ya casi no viven, ya se fueron, se me adelantaron. Ahí por ejemplo en el grupo que tengo, le llamo yo los clásicos, no somos jubilados de Pemex, somos de 70, 80 y hasta 90 y ya se han ido muchos, sobre todo ahora con la pandemia. ¿Tú eres el mayor de todos? No hay otro, uno o dos mayores que yo, yo soy el mayor que ellos, pero afortunadamente he tenido, digo, estoy en ese grupo, estoy en el grupo de los amigos de Cegarra, los fotógrafos, muy buenos amigos también. Cuando viví el maestro Cegarra, pues asistíamos hasta 30 o 40 gentes, ahorita ya nada más dos o tres, pero bastante. Ahora los huastecos, pues ya ni se digan, los huastecos de cada región tengo bastantes amigos, sobre todo el maestro Arturo Castillo. Ahí en Citlatepe hice mi primera exposición fotográfica, del 2007, 2006 fue cuando coincidimos ahí en Pánuco, acuérdate, en Pánuco. Es la primera, bueno no, la primera fue en el 2004, 2005 en Jalpan de Serra, Jalpan de Serra 2005, ahí comencé mi peregrinar, ¿no? Ya anteriormente... Como Festival de la Huasteca. Festival de la Huasteca, sí. Ya anteriormente, en el 2002, 2003, había vuelto a Matlán. A Matlán lo viqué por primera vez, como digo ahí en el libro, en el 90, pero me dio gripa y iba para atrás, ¿no? El año siguiente regresé y me la pasé muy bien, 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 bien. Y así ha sido mi vida. En 1983 mis hijos me hicieron una fiesta muy bonita ahí en Poza Rica, ahí fui donde estuve 20 años trabajando. Se juntaron todos y en el Casino Obrero Petrolero de la Sección 30 hicieron una fiesta para 500 invitados, en la cual llegaron amigos, excompañeros, familiares, bueno, un montón de juntas. Y de ahí empecé yo a aficionarme a la canción a mi manera, porque así viví mi vida, ¿no? A mi manera. Me trae muchos recuerdos, ¿no? Así la he vivido. Y creo que ha funcionado, ¿no? Porque pues estoy aquí todavía. Si no, ya me hubiera pelado. Oye, ¿y qué tal te la pasaste en tus noventas? Me la pasé muy bien. Como dicen, no fueron todos los que son y son todos los que están, ¿no? Pero me la pasé bastante bien con amigos, guatecos, fotógrafos y clásicos. Nos la pasamos muy bien. Y lo que disfruté más, ¿no? Es haber visto las cuatro generaciones, ¿no? Mi hija, mi nieto y mi bisnieto. Y como tú dices, a lo mejor tataranietos también, ¿no? Pero... Y eso me recordó, ¿no? Porque cuando yo cumplí mis 50 años, mi padre vivía todavía y precisamente se tomó la foto, ¿no? Conmigo, con mi hija y con mi nieta. Las cuatro generaciones. Ah, hombre, son recuerdos preciosos, ¿no? Que me ha dado la vida. Me ha dado momentos de tristeza, ¿no? Como son las pérdidas de mis esposas. Pero... Como dicen, ¿no? Si él dijo que se fueran primero, pues... ¿Qué hacer? Amargarse la vida, pues tampoco, ¿no? Sacudirse el polvo, caerse, sacudirse el polvo y seguir adelante. No le queda uno a otro. Bueno, le quedan muchas cosas. Sentarse y esperar a que te llegue la calaca, ¿no? O... Andar con los amigos esperando que ellos se compadezcan de uno, ¿no? Ay, qué bárbaro, que no. Yo mejor soy de los que se sacuden el polvo, se levanta y vámonos a otra cosa mariposa. Pero es una vida muy bonita, muy tranquila, llena de felicidad. Y contigo, pues, ¿qué te voy a decir? En alguna... En algún momento tú estuviste narrando muchas de nuestras aventuras. Cuando trabajaba para la revista, era de Ciudad Juárez o de Nueva York o de San Antonio, con el chaparrito aquel, ¿no? Que vino a... Sí, que fuimos allá, en Citlantepe. En Citlantepe fue, ¿verdad? Qué bueno. Ya no lo volví a ver, ¿no? No, ya no lo volví a ver. No, ya no lo volví a ver. No, ya no lo volví a ver. Winston, Winston se llamó. Sí, él tenía curiosidad de conocer, por eso fue que esa vez nos coordinamos para ir. Sí. Llegó acá a México y, pues, yo para ese viaje nos coordinamos y le dije, pues, venta a fecha y nos fuimos a Citlantepe. No, y bien simpático, los dos y su esposa. Sí, su esposa. Muy guapa la esposa, sí. Sí, él se llama Winston y su mujer... Bueno, es que yo no tuve casi que trato con ella, pero el trato era con Winston. Ajá. Pero sí, la mujer también muy agradable y también... Sí, sí, sí. Los dos son poblanos. Un momento muy, muy bonito, ¿no? Sí. Y, pues, varias historias que narraste, Citlantepec, Tlalpan, Panuco y varias cosas. Sí, pues, pues, mira, yo, este, ya que sale eso, yo estoy escribiendo algo, este, que va a ser como una suma un poco de todo eso que ya mencionaste. Especialmente, pues, 90 años y lo conseguimos sacar en la revista de La Jolote Ilustrado, así para también dar constancia. Como este video que vamos a poner en La Jolote Ilustrado en el canal de La Jolote, vamos a hacer un artículo donde, pues, esto que ya tú anunciaste un poco, las correrías que tuvimos la suerte de compartir inolvidables con el maestro David Celestino, Sayana Maclán, ¿no? Sí. Tantos amigos como Don Gilberto Ortega. Que Gilberto Ortega, que ya se nos fue. Sí, hombre, ¿no? Y Don Samuelito. Polo Palencia y todo eso. Polo Palencia, que también, bueno, gente entrañable, que ahora, pasado el tiempo, pues, no, tiene nada más que sentirse privilegiado de haberlos tratado y conocido y agradecido por esa dicha, ¿no? Esa dicha de conocer a gente tan valiosa. Claro, claro. Y que, pues, no tú nada más. Pero fíjate que, digamos, hemos visto el crecimiento, ¿no? No precisamente que los vinieron a sustituir, pero cuando menos, siguen con... No, no, sí. Es que sí fue el renacimiento de toda una tradición cultural. Sí, esos chamacos que yo vi cuatro, cinco, seis años, ¿no? Ahora tienen tríos y tocan bastante bonito, ¿no? Bueno. Es bonito ver eso. Pues, aparte de eso, tú, aparte de los recuerdos y las influencias, pues, yo creo que tú tienes un archivo único, te lo... Algunos de esos escritos lo puse ahí, ¿no? Sí. Entonces yo decía, si quieres hablar de la Huasteca, busquen a Nico, escríbanle, porque... A las hijas de Zoraima, yo las conocí chiquitas y ahorita están bien grandes. Sí, ahí. La que toca el violín, la guitarra, ¿no? No, no, bonitas. No, y cuántas, ¿no? Tienes ahí, pues, un archivo único, sin duda, de la Huasteca. Lo vamos a hacer algún día, ¿eh? Pues, ojalá algún día hagamos algo. Pues, mira, yo te felicito y te agradezco nuevamente que tengamos la oportunidad de juntarnos aquí en este más resplendoroso del Templo Mayor a nuestros pies. Así es. Y, pues, el corazón del país. Qué paz. Ahí me van a volver a ver en el templo este mayor. Bueno, hermano, pues, muchas gracias. Te soy pieza de museo, ¿ya? Hasta pronto. Hasta pronto. Siempre. Gracias, Tempas, por todo lo que has hecho por este país. Porque, pues, la cultura huasteca es muy importante. Claro, claro, sí. Nos ha dado identidad y mucha alegría. Así es. Pues, esperemos que nos sigas dando más. Hasta pronto. Gracias.